Ella es perfecta, ella es hermosa, ella es la rosa más bella de todas las rosas Cuando la miro, me pongo mal, es una locura que no logro controlar No sé qué hacer, yo no me enfoco, los días pasan y yo más me vuelvo loco Es su mirada, es su caminar, que cada segundo me enamora más y más Y por las noches, yo ya no duermo